¡Buenos días! Hoy estamos en el Ford Mondeo, la primera generación y tenemos un problema con el mando de indicador. Entonces hoy voy a enseñar cómo vamos a cambiarlo. Las herramientas que nos faltamos son un destornillador de tipo Phillips de cruz y también un pequeño si lo tienes, no que sea tan alto. Si no lo tienes puedes utilizar una caraca como yo, una pequeña y pones la extensión de un destornillador de cruz al dentro. Entonces, estas son solamente las herramientas que necesitamos, nada más. Ahora tenemos que bajar el volante a su posición máxima. Debajo por la izquierda hay algo que se puede mover y podemos bajar el volante a su máximo y después lo bloqueamos. Ahora si lo miramos entre el tablero y la parte de plástica que está aquí arriba, detrás hay dos agujeros con dos tornillos. Y si intentamos quitarlas con este destornillador, como lo ves, tenemos el tablero que no molesta. Entonces nos faltamos el pequeño destornillador o esta herramienta. Entonces vamos a quitar estos dos tornillos, lo puedes al dentro y lo quitamos. Ahora he quitado los dos tornillos, solo me falta quitar la tapa que está detrás del volante. Si lo levantas, puede ser que se va a enganchar en este, porque de ambos lados tenemos esta gomita. Y como lo ves, la tapa se pone al dentro de esta parte. Puede ser que se va a enganchar, entonces lo ayudamos un poquito. Como lo ves, aquí sale bien, del otro lado está un poquito enganchado, lo ayudo un poquito y ya está, está fuera. Ahora que está fuera de todo, cierramos la tapa por dentro del volante y tiene que salir perfectamente. Ya. Ahora está todo libre. Ahora tenemos que quitar el indicador, de la culpa del sol, no estoy seguro que vamos a verlo. Entonces voy a enseñarle en la otra pieza que tengo aquí, si la meto aquí. Si lo ves arriba, que es esta parte, hay como una pieza pequeñita que se puede estirar del centro por la izquierda. Así. Entonces voy a hacerlo de este lado y normalmente vas a ver que la pieza se desengancha y se levanta. Lo hacemos. ¿Has visto? Pues ahora normalmente está libre y la quitamos. Muy bien. Ahora tenemos que quitar el cable. ¿Vale? Pues trabajar con el sol no está muy fácil porque las cosas no se ve bien. Pero voy a intentar enseñarle. Hay los cables que están aquí. ¿Vale? Lo ves. Y la pieza se engancha al dentro. Y aquí al lado, por la parte izquierda, a un clip. Lo aprieta con la mano. Aquí lo hago con el destornillador por facilidad de la video. ¿Vale? Lo aprieta y mira, sale automáticamente. ¿Vale? Y ahora tenemos la pieza libre. Voy a intentar enseñar cómo funciona. Así como lo ves, se engancha aquí. Esta parte se pone al dentro de la pieza y después se engancha con un clip otra vez. Es una pieza de plástico. Ahora vamos a montar la pieza nueva. ¿Vale? Entonces, este lado primero, claro. Lo siento por el sol mucho. Es un desastre. Lo ponemos aquí primero. Y después se engancha por sí solo. Tenemos que oír un ruido, un clic. Clac. Solo he oído. No sé si usted lo ha oído también. Ahora lo ponemos en su sitio. ¿Ok? Está más o menos bien. Y lo apretamos otra vez. Este va a hacer un ruido. Clic. ¿Eh? Como se ha enganchado. Aquí estamos. ¿Eh? Asegúrate de poner las gomas de ambos lados de la forma correcta. ¿Eh? Como lo ves, este rira. ¿Eh? Se puede poner de varios sitios. Pero si mirar la goma es un poquito distinto. Es un poquito alargada. De un lado es redondo y del otro lado es plano. La parte plana va de nuestro lado. La parte redonda va por el tablero. ¿Vale? De ambos lados lo hace igual. Asegúrate que se pone bien en el plástico debajo. Debajo del volante. Eh... Lo ponen en su posición. Y después ponemos la tapa. Ahora que hemos puesto la goma de forma correcta en el soporte debajo. Vamos a poner la tapa. Eh... La tapa la pongo por arriba esta vez. ¿Eh? No por dentro del volante. La pongo en un ángulo. Y normalmente va a bajar bien. Como lo ves. No hay que tener nada que lo molesta. ¿Eh? Nunca tiene que forzar en la pieza. Nunca. Bueno. Cuando está casi puesto. Asegúrate que este se engancha bien donde tiene que estar puesto. Ya. Ya. Y del otro lado también. Ahora del otro lado este es un poquito despegado. ¿Ya? Este es algo que tengo que arreglar también. Pero si el tuyo está bien. Pues... Lo pone como lo he puesto de este lado. Y hasta... Cuanto... Cuanto... Cuando está puesto. Bien puesto. Pones los dos tornillos. Y ya el trabajo está terminado. ¿Vale? Eh... Entonces como lo ves está bastante sencillo. Eh... Y el trabajo ya está terminado en algunos minutos. Eh... Pues... Eh... Espero que este te haya enseñado algo. Y nos veremos en un próximo video. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Buenos amigos! Espero que el video que les he enseñado ahora le haya gustado. Que se suscriban al canal y den un like. Y si les apetece, denle un comentario. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Hasta la próxima.